Con visitas en nuestros estudios, el bloque en pleno del Consejo Escolar Cambiemos, obviamente, en nuestros estudios Con cambios que se produjeron hace unos días, nada más Le damos la bienvenida a quien está ejerciendo desde hace poquitos días En esta función, en reemplazo de Liliana Hipólito Está con nosotros Luisa San Martín Bienvenida y gracias por acercarte a la radio Y bueno, también Néstor Correa que llega para contarnos Un poco del trabajo que se está haciendo Los dos, muy buenos días Buenos días, Andrea, sí, a la audiencia de la radio Sí, hace muy poquitos días que asumí en reemplazo de Lili Mi nombre es Luisa San Martín Es una hermosa tarea la del Consejero Escolar Yo ya estuve cuatro años en el Consejo Escolar Pero hace muchos años fue en el año 1997 hasta 2001 Así que muy contenta Muy contenta de estar nuevamente en el Consejo Escolar Y muy entusiasmada en aprender todo lo nuevo que encontré al regreso de la tarea Bueno, justamente el área de educación es muy dinámica y va cambiando todo el tiempo Tomando recién el primer contacto, digamos, con la función nuevamente Sí, 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 por supuesto Lo que ocurre es que el Consejo Escolar tiene empleados de lujo Que son los que te brindan toda la información Y los que atienden de la mejor manera a los docentes directivos que llegan al Consejo Escolar Pero además tengo que aclarar que tuve un buen recibimiento de parte de los consejeros escolares Que ya están en funciones y que pertenecen a otro bloque Pero fue un buen recibimiento y todas las preguntas que realizamos Que realizo me las responden Bien, bueno Se habla y mucho de la relación Se ve, es mucho más público el Consejo Deliberante Es bastante más privado Fue durante mucho tiempo bastante más privado el Consejo Escolar Pero también hay un reacomodamiento luego de que durante muchos años fue un bloque único Hoy les toca hacer minoría en el Consejo Escolar Tener esta función Pero hay apertura, digamos, hay posibilidad de diálogo Como para poder trabajar en conjunto Aunque pertenezcan a bloques distintos Sí, sí, por supuesto Tenemos aperturas Y bueno, nosotros formamos distintas comisiones En este caso a mí me toca la comisión del SAE Que es el alimento Y tengo auxiliares Así que en todo momento estoy realizando las preguntas Y me responden Me responden y me dan la información Esas son las dos comisiones más importantes Y yo las considero muy difíciles en este momento Bueno, pero se hace con la responsabilidad Y el compromiso que se asumió Al momento de presentarte como candidata Por supuesto, con mucha responsabilidad Porque yo ya estoy jubilada Pero al presentar la renuncia a Liliana Yo creo que es una obligación Cuando uno acepta un cargo Si está suplente Tenés que asumir Y lo hago con responsabilidad y con ganas Además tengo a mi compañero Que es Néstor Correa Que estamos en forma permanente Me está asesorando de todas Las nuevas disposiciones Bueno, vamos a hablar con Néstor Sabemos de lo mucho que trabaja Sabemos de todo lo que ha tenido que sobrellevar No es tan simple trabajar dentro del consejo escolar Dentro de educación Con todo lo que ocurre Y todo lo que conlleva el área educativa Bueno, de hecho Hace poquitos días nada más En esta semana Hubo un reclamo Por un tema que ya veníamos hablando Que se había anunciado La presencia nuevamente de la empresa Que está construyendo Los baños del Nacional Exactamente Hoy recién estuvimos con Luisa Porque siempre el rol de consejeros Nosotros tenemos un hashtag Espero que resume un poco todo Lo que, cuál es la idea Y ayer lo hablábamos también Con los consejeros Los precandidatos a consejeros Que van en la lista Una de las ideas Estar en territorio Estar en las escuelas Visitarlas Hablar con los directivos Con los auxiliares Con el personal docente Es fundamental Para nosotros eso Desde ahí donde sale Todas las necesidades Y sugerencias Y proyectos Ideas Estuvimos visitando la obra La empresa está trabajando Está haciendo los revestimientos De cerecita Bueno, revoque grueso y fino Y precisamente como decía La orden de trabajo Que nosotros pudimos acceder Y la publicamos Y también la hicimos conocer Al centro de estudiantes Del Colegio Nacional Que la obra ya estaba Para retomarse Desde el miércoles pasado Se firmó la La orden de trabajo Y la empresa dijo Que entre sábado y lunes Estaba acá Y bueno, el lunes estuvo Temprano ya Presente Y ya trabajando a full Lo bueno es que Hay mucho personal De la misma empresa Eso va a hacer que El tema Se agilice Estuvimos charlando Con Sergio Que es el encargado De la obra Nos prestó Toda la información Necesaria Estamos hablando De un plazo de obra De dos meses Pero estas cosas También tienen que ver Un poco con La llegada de material Que nos decía Nosotros estamos acostumbrados Trabajar de otra manera O sea que tenemos Todo el material disponible Y vamos utilizando Acá las empresas Se manejan distinto Bueno, son cosas Que hay que solucionar Pero ya están trabajando A full Hoy vimos el trabajo Más que nada En el área de abajo De las aulas En el primer piso Están a full Trabajando con eso Así que nada Tuvimos contacto también Con el centro de estudiantes Informándole Se desarrolló la manifestación Que nos parece lógica También es una manera De reclamo Totalmente aceptable Lo que sí queríamos Decirle Es que la idea O sea El documento Que se firmó Con la empresa Se cumplió Y la empresa Está trabajando Eso por un lado Así que Contentos Porque también Ha llegado La segunda partida Para finalmente Terminar El inmueble De donde va a funcionar El Jardín 911 Que se había Desarrollado Hasta el 50% Faltaba el otro 50% Así que ya está El dinero depositado En la cuenta del consejo Doscientos y pico mil pesos Que vamos a terminar La obra También Eso va a hacer Que solucionemos Un inmueble alquilado Que el propietario Lo Ha tenido La amabilidad De sostenernos Y Porque él quiere su inmueble Lo tiene que Alquilar o vender Entonces bueno No estaba pidiendo el inmueble Así se va a solucionar También uno de los De los requerimientos Importantes Así que Muchas novedades Con respecto a Una capacitación También que se desarrolló Ayer en En el En el comité Era La idea De los consejeros Que estamos en función Capacitar Y pasarle toda la información Necesaria A los A los que están en la lista Como precandidatos Que los primeros tres Son Natalia Gattari Que es auxiliar Del centro complementario Jorge Gómez Que es reconocido Profesor Secretario Hoy en día Profesor de historia Y Lili Lambert Gladys Que están En Guanaco También Con un cambio de funciones Pero esa es maestra de grado Esos son los primeros tres Pero Estuvieron ellos tres Como Y también Concejales Función Concejales Que están en la lista Y nuestro Precandidato Pedro Goldenberg Que nos parece importante Que todos estén Porque esto vino a colación De Cuando uno Asume No tiene demasiado contacto No puede ir a pedir Información al consejo Porque es Información Interna Entonces De alguna manera Orientarlo sobre Los trabajos que Realiza el consejo Las comisiones Cómo se trabaja Los bloques Los días Que se sesiona Cuestiones generales La normativa Para que vayan leyendo Es importante Lo mismo se va a desarrollar Con concejales Eso es importante También destacarlo Juliana Sanz Y bueno Claudio están en eso Y Charlie Como para pasarle Toda la información A los próximos Que van a integrar El bloque De concejales Es fundamental Capacitar Y la experiencia Que uno ha logrado Poca o mucha Traspasarla Tiene que ser Agente multiplicador Si no Más allá De la documentación Que se pueda presentar O el reglamento Interno Digo El estar adentro El saber Cómo se trabaja De qué manera Se pueden agilizar Determinadas cuestiones A veces en los papeles Figuran algunas cosas Que luego Hay otras formas De hacerlas un poco Más sencillas Digo también Eso es Sumamente importante Sí Sí, sí Obviamente Nosotros nos ha costado Con Lili Y ahora Con Luisa Conseguir muchas veces La información Y suceden cosas Muy locas Que uno pide la información Y te responden Pero tenés que pedirle Al cuerpo de consejeros Pero el cuerpo de consejeros Somos nosotros Claro Y se produce un círculo Que no podemos conseguir La información Pero bueno Estamos acostumbrados A esas cosas Claro Porque algunas Cuesta que salgan A la luz Y nosotros tratamos Ayer en esta capacitación Que también dimos La primera palabra Era transparencia Apertura Y es así El consejo Viene siendo Un lugar cerrado Hace mucho tiempo Vos lo decís Muchas veces Cada vez que yo vengo acá Sí Y nos parece importante Eso de que La información se conozca Las sesiones Son públicas Yo siempre digo esto Son públicas Cualquier medio Cualquier persona Puede ir Y estar A no ser que Por reglamento Dice también Que puede ser privada Por alguna caso En particular Que haya que tratar Y privado Pero son públicas Hay que darle apertura Hay que darle Agilidad A los trámites Bueno Un montón de cosas Que esta gestión Con las digitalizaciones También está Para ese lado Así que nos parece Importante Tener esta apertura Que los precandidatos Estén capacitados Sabiendo Tienen todo el apoyo Para entrar en funciones De alguna manera Con otra información Y otro conocimiento Otra información Eso es importante Así que bueno Entre eso Estuvimos trabajando También ayer Una mesa distrital En 9 de julio Que Estuvimos presente Y Estuvo interesante Porque cada Consejo escolar Cada jefatura Regional Y distrital Pudo comentar Su experiencia Nosotros acá En Pegojo Lamentablemente No es por las personas Pero sí Ocurrió Ya es el cuarto Jefe distrital Que tenemos Eso Hizo Sí Otra de las cosas Que no son demasiado Públicas Cuarto jefe distrital Que tenemos A ver No significa El reemplazo En algunos casos Fueron por enfermedad Estuvo Rita En algún momento Arriarán Después asumió Pablo Castilla Pablo Castilla Se tomó una licencia Estuvo Paula Martínez Un tiempo De interina Y ahora está Laura Moreno Entonces fueron cuatro En esta gestión O sea Algunos reitero Por distintas cuestiones Eso hizo Que de alguna manera Las mesas distritales Se hizo una sola acá Las mesas distritales De educación Una sola Que son muy importantes Porque en algún momento Se hicieron varios ABC padres ABC alumnos ABC Se pueden hacer distintos ABC Centro estudiante Que es una de las ideas Nuestras también De llevar a cabo Y hablar con los centros Estudiantes Pero Habría que reactivarlos Bueno Eso fue una De las cosas Que se habló El 9 de julio Pero Algo hablábamos ayer Con Pedro Goldenberg Que es fundamental Que los candidatos Empiecen a hablar De educación Y que esté en la agenda La educación Y Pedro Estuvo presente Yo quiero estar En esa capacidad Haciendo del consejo Porque es así Tienen que saber Que función Cumple Estar también Con la información Necesaria Que fondos Maneja el consejo Que es el fondo educativo Que injerencia Tiene el consejo Lamentablemente Lamentablemente Hoy en día ¿Por qué? Porque nosotros ayer En la capacitación Les hice ver Que fondo compensador Que es el fondo Que maneja El consejo Por goteo De impuestos Hasta mayo 2019 Recibimos 2 millones Y por el fondo educativo Recibimos 22 millones Entonces Es imposible No hacer uso De ese fondo educativo Pero de manera Sostenida Con obras Sostenidas en el tiempo Lamentablemente Hay que hacer Una resignificación De para qué Y cómo Se usa el fondo educativo Que lo venimos Diciendo hace Ya dos años De que ingresamos Pero De alguna manera Ahí está el punto Y esto Reitero Nos basamos En cómo trabajan Otros distritos Y en cómo tienen Sus escuelas Otros distritos Y alguno me dirá Sí, pero la cultura Es importante Sí, pero tal cosa Es importante Sí, pero después Tenemos prioridades Que tenemos que Si nosotros Hacemos un plan De obra sostenida En el tiempo De un par de años Invirtiendo La mayoría Del fondo educativo Después eso Podemos ir haciendo Todo lo demás Claro, solo mantenimiento Solo mantenimiento Pero lamentablemente No se tiene esa idea Y es una manera Un concepto de trabajo Que la hemos criticado Porque no estamos De acuerdo Pero tampoco Podemos hacer nada Es así Esta gestión En algún momento Puso como condición Dentro de la ley Del presupuesto Que el 40% Se usara Bueno, eso fue Un avance importante ¿Por qué? Porque si no Cada intendente Y esto hablo De intendentes De todo color político Lo usaban Como querían Acá no estoy hablando De malversación De fondo Sino usarlo Y darle la prioridad Que uno quiere Muchas veces Se ensucia De eso políticamente Que no sirve Porque nosotros Que venimos de la educación Y defendemos La educación pública De ahí está Que queremos Que el dinero Vaya a los lugares Que tiene que ir A ver Si se usa para un cine Por eso Ha temblado la cultura Está perfecto A ver Nadie va a decir Todos queremos el cine Y bueno Ahora Tenemos también Otras dificultades En el establecimiento Hace mucho tiempo Mucho No estamos hablando De 4 ni 5 10, 12 años 20 Entonces ahí está El tema De dónde aplicar Ese fondo educativo También Hemos recibido Ayuda Del Senado De la Nación En distintas escuelas La senadora Felicita B. Carvalela Ha tenido asistencias A distintos lugares Que nos parece También lógico Que venga dinero De esa parte Muchas veces Tendría que venir De lo que decimos recién Del fondo educativo Pero bueno Se sostiene De distintos lugares Así que Todo lo que venga Para educación Y acá Hay que Otro de los puntos Que hablábamos ayer Despolitizar El consejo escolar Pero despolitizarlo En un montón de cosas Acá no puede ser Que el director Piense O sea de un color político Vaya para ese lado Eso tiene que desaparecer Lamentablemente Hoy Lo venimos sufriendo Y lo venimos viendo Un montón de casos Que A ver No tiene nada que ver El dinero O la gestión Que se hace Desde el consejo Tiene que ser Para los chicos Hay que poner el foco En el alumno Que eso fue El cambio De esta gestión Y tampoco podemos Agarrarnos Con una directora O con otra Porque reclama 20 veces Y la otra No reclama Tanto El director Y esto Lo que hemos estado En la escuela Sabemos que el director Va a pelear para su escuela Y quiere cosas Para su escuela Y va a intentar Y va a hablar Con el que se le cruce Seguramente Y está bien No podemos Agarrarnos Muchas veces En sesión Lo hemos tenido que decir A ver No se la agarren Con el director Porque el director Es el que está gritando Porque quiere que su escuela Que esté cada día mejor Que es lo que corresponde El director está puesto En la escuela Para que Trabaje Por la seguridad De su comunidad educativa Por las mejoras Para su comunidad educativa Por los avances Por nuevos proyectos Por todo Lo que significa Para una comunidad educativa Digo Si no lo puede conseguir A través de la vía Consejo Deliberante Municipio Senado Diputados O particulares Porque incluso Muchas cosas Se han conseguido Por las comisiones cooperadoras Entonces Digo Cualquiera es el camino Instituciones educativas Ya lo generalizamos A cualquier institución Cualquiera es el camino Cuando lo que se busca Es mejorar Las condiciones de trabajo Y por eso digo Que muchas veces Esto se ensucia Políticamente Y pongo la palabra Ensuciar Porque realmente Ya da un poco de asco Cuando por ejemplo No sé El tapial De la 34 Se hizo con un dinero De un lado Entonces criticamos Porque vino Ahora decimos Que se cayó Cuando no es verdad Que se cayó el tapial No es verdad Que se cayó el tapial Hubo una cuestión De un Alguien que quiso entrar Por el Barretario Barretario O sea Nada que ver Con respecto A que se cayó el tapial Pero bueno Por eso digo La manifestación Está bien Y Nosotros tuvimos llegada Al Centro de estudiantes Y nos atendieron Perfecto Si vamos a tener Una reunión Para informarle Cómo es el tema Porque no sé Si saben Porque muchas veces Esto se alienta Políticamente Del otro lado Para el bombo Y la manifestación Pero a ver Dijimos la información Completa Que esto es parte De un acta acuerdo Que no se cumplió Con los plazos Eso está bien Pero también La escuela 1 Uno está haciéndose De la misma manera Y está con baños químicos Y la municipalidad Está trabajando Y una parte Le corresponde al municipio Otra le corresponde A provincia A ver Acá se está trabajando En un montón de cosas Y ayer También en la mesa distrital Se decía esto Que hay mucho por hacer Pero también hay mucho Que se hizo Y está bueno Darlo a conocer Por ejemplo Transporte escolar Hay 30 recorridos Y más de 100 alumnos Que se trasladan Diariamente De lunes a viernes En Pebojo Y este año Se lograron Cubrir más del 85% Que años pasados No se podían cubrir O sea Hay un montón de cosas Que se están haciendo bien Que se está dando transparencia Pero bueno Entendemos Y nos bancamos Todo Porque como venimos Bancando las críticas Porque hay cosas Que también nosotros Nos cuesta llegar a los lugares Lograr la información Y que los trámites Se agilicen Porque el tema De las obras Es muy complicado Pero Nada Para eso estamos Bueno A los dos Muchísimas gracias Siempre es bueno Conocer Y celebro Y siempre lo decimos Que se pueda Hacer un poco público Lo que es el trabajo Del consejo escolar Porque es sumamente importante Y porque La escuela Es el lugar Donde los chicos Pasan la mayor parte Del tiempo Y donde deberían estar En las mejores condiciones Posibles Así que Bienvenida sea la información Que no siempre tuvimos La oportunidad de tener Y que bueno Ahora aprovechamos Que sí Gracias Gracias Bueno Los consejeros escolares Del bloque Cambiemos Néstor Correa Y la recientemente Asumida Luisa San Martín Hablando del trabajo Que vienen realizando En contacto permanente Con los establecimientos Educativos Y las comunidades Educativas Y el trabajo Que se viene realizando En cada uno De esos lugares Gracias Gracias.